Santiago, ¿qué tú tienes que decirle para los que se compila en la Pela Union? Nada, que... La pasola está como va. Lo único que no sé es magia que tiene. Y que siga trabajando porque la carrera de hoy fue bien luchada. Ganamos. No es como lo dijimos al principio, antes de empezar la carrera. Vamos a ganar la carrera, pero nos va a dar un poquito de trabajo. Y fue cierto. La carrera la ganamos, nos di un poquito de trabajo, pero la ganamos. Y que se espere para Santiago entonces. Bueno, yo le tengo un reto. Si no me gana una carrera, me he retiro. Ahora, si me gana una carrera, sigo corriendo. Pero si no me gana una, me he retiro. Y son tres en este mes. De las tres que me gane una. De las tres que me gane una, para poder seguir corriendo. Porque prácticamente veo con el rival. No lo hay. Nada, no hay rival. El campeón, 2009. Y pensando en el nuevo campeón, 2010. Ya. Ya lo sabes. Que no me culo, que quieras. Ya la pasó. Yo tengo una pelita amarilla. Que se la he hecho en cuenta a mí ya. A la Nugo Junior eso. Y para esto también hay una que se le echamos. Hay dos. Pero que hay una que no cabe en esa categoría. Y la otra, la rojita, está para ella. Pero la otra es un abuso. Y para esta persona que debe estar buscando excusas. Que eso está legal. Eso está legal. Que ya no busque más excusas. ¿Qué es lo que se llama aquí? M.C. Junior. M.C. Junior. M.C. Junior. M.C. Junior no vino, porque es un inconveniente. Ya. Ahora, quiero dar la gracia a estos patrocinadores que están ahí. ¿No entiendes? Que son la gente que abre, que la máquina esté perfecta. Y que llegue a la carrera como tiene que ir. Sin faltarle un tornillo. Ya. Y eso que está mala la persona. No, 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 no.